Otra semana más pasó y estamos ya nuevamente con Claudia Schemper, campeona mundial de triatlón, campeona de todo, campeona de la vida, una gran corredora y nutricionista, así que como te dije, la idea es visitarla, si se puede, una vez por semana y hablar de temas. Uno de los temas que estuvieron pidiendo en los comentarios de los videos anteriores fue el tema de geles. Para la gente que está hace más tiempo en el deporte, en el triatlón, en el running, conoce qué son los geles energéticos, cómo se consumen, cuándo se consumen, pero por ahí los más nuevos lo ven como algo por ahí un poquito más raro, tienen algunas dudas y también a veces nos animan a preguntar, así que creo que hoy es el tema del día. Las corredoras que hace mucho tiempo que estás corriendo. De la época que no había geles. Claro, yo siempre digo, yo empecé a correr en el 98, o sea, empezó mucho antes, ¿no? Mucho antes de eso a correr y obviamente menos geles había. No, brazos que nos daban media naranja. Claro, una bananita por la mitad y... Bueno, hablar de geles es hablar de alimentación durante la competencia. Yo lo quisiera enmarcar así porque yo veo que ahora la gente lo usa mucho también para entrenar. No es que esté mal, pero un primer concepto es que, bueno, así como hay que entrenar el cuerpo, entrenar físicamente, la alimentación también se entrena para las carreras, ¿no? Entonces ahí sí, cuando estamos probando los alimentos que vamos a usar en la competencia, está bueno empezar a introducir y a probar, en el caso de los geles, una marca, otra marca, un sabor, otro sabor, a ver la tolerancia. Perdón, y primero también los geles, porque el que nunca comió un gel siempre digo, probá antes de la carrera, acostumbrá el cuerpo. Lo que quiero decir es que antes de los geles hay otras cosas que hay que probar. ¿Por qué? Porque el gel se supone que lo que va a hacer, va a ser una ayuda extra el día de la carrera. Entonces yo entrenando está bueno no tener tanta ayuda. O sea, la gente, está bueno que el cuerpo se acostumbre a digerir algo más complejo para que luego pongo algo más simple y voy a tener un beneficio. Entonces ir como progresivo. Ahora, una vez que vos ya fuiste probando, a ver, ¿qué pasó con la pera deshidratada? ¿Qué pasó con una galletita armada con dulce de membrillo? ¿Qué pasó con la nuez, con la pasa de uva o la almendra con la pasa de uva? O sea, variantes más naturales, más caseras, voy llegando al gel. Voy llegando al gel. ¿Qué me da el gel que no me da lo otro? ¿Por qué uso el gel? El gel lo que tiene es un diseño que tiene suplementos específicos unidos que va a hacer que esta glucosa, que bueno, parte de glucosa tiene algunos componentes que hacen que no me suba tan rápido. Tiene una mezcla de, si querés, lo decimos lo que tiene. Básicamente casi todos los geles tienen algo de maltodextrina, algo de glucosa o sacarosa, algo de fructosa. Son diferentes tipos de carbohidratos. Que se combinan de una forma. Que se combinan inteligentemente. Hay una fórmula, lo metemos por lo metemos. Como para que estos se absorban y por un momento lleguen rápido a la sangre pero a la vez que no te dan un pico enorme que de repente haga que de golpe eso te genere un bajón. Como que la maltodextrina, por ahí si querés, lo contamos bien otro día, tiene como muchas glucosas unidas y tiene un efecto un poco de más larga duración que la glucosa sola. Entonces, combinada, te da una suerte de rapidez con la que llega la glucosa a la sangre pero se sostiene un tiempito. Por eso uno dice el gel, que ahora lo vamos a decir, siempre está bueno, según mi criterio, dosificarlo. En la carrera a pie sobre todo, no tanto en la parte de la vis. Pero bueno, volviendo, como rebobinando, el tema del gel. El gel primero, probar por primera vez un gel. Está bueno probarlo ya cuando tengo el estomago vacío. O sea, no un día que desayuné o merendé muy bien, me fui a entrenar y estoy entrenando 40 minutos, una hora. Ahí no tiene sentido usarlo porque no voy a llegar a un límite de estar ni vacío. O sea, tiene sentido por ahí usarlo en un entrenamiento largo donde voy a probar realmente cuando mi cuerpo esté necesitándolo. O sea, no funciona igual, como decíamos, en reposo que en el entrenamiento. Entonces, está bueno probarlo en un entrenamiento donde yo ya tengo un desgaste que por ahí no es igual a la carrera, pero que se va a parecer. Ahí es la forma que tengo que probarlo. Porque el cuerpo no funciona igual, el estómago, toda la parte digestiva, no funciona igual cuando estoy en reposo, cuando estoy haciendo un ejercicio liviano, cuando estoy haciendo un ejercicio pesado, a cuando estoy haciendo un ejercicio pesado con encima de un estrés competitivo. Claro, entonces voy probando. Entonces, para asemejar eso tendría que estar en un entrenamiento importante de la semana, el fondo de la semana. Y bueno, ahí es empezar a probar. Tengo una consultita. Entonces, ¿recomendás por ahí la persona que está empezando a correr, por ahí que nunca consumió geles, empezar a comer otro tipo de cosas durante el entrenamiento? Sí. ¿Alguna fruta, alguna fruta disecada? Sí, yo empezaba probando lo más natural, lo más simple, para ver también cómo tu cuerpo responde a eso. Entonces después probás el gel y también podés tener un parámetro comparativo. Hay mucha gente que responde muy bien a cosas naturales. En mi caso yo recuerdo los años que sufrí, los años que sufrí, años, por lo menos tres años, no pudiendo digerir nada durante las carreras. Hasta que alguien me dijo, empezá a probarlo y a acostumbrar a tu cuerpo en los entrenamientos de a poco, porque no es natural. Que el cuerpo no está por ir preparado o no sabe cómo es esto de ir corriendo, haciendo un esfuerzo, como es también el estrés de la carrera, e ir consumiendo e ir digiriendo. También supe de gente que el primer gel que comió en su vida no le cayó para nada mal, lo digieron más bien. O sea que como decías antes, depende de cada uno. Pero no está de más ir haciéndolo en los entrenamientos para no tener la sorpresa por el día de la carrera que me cayó pésimo. Exactamente, lo que digo es no hacer tampoco para mí una cultura de que entonces voy a entrenar y me tengo que llevar sí o sí un gel. Empezar a tener un balance en esto, a usar cosas buenísimas que tenemos como también, aparte del gel, el gel dejarlo en su lugar especial que tiene, que me prepara para el momento de la carrera, con la cual en las carreras de muy larga distancia también es bueno combinarlo con otras cosas. Una pregunta, Claudia, o dos preguntas mejor dicho. ¿Cada cuánto comer el gel y cómo comer los geles? Por eso, yo te decía, probarlo cuando ya pasó, por ejemplo, una hora que estás en actividad y ahí lo empezás a probar. No probarlo ni bien empezás a correr o a andar en bici. Recién después que pasa una hora, hora y pico de actividad, también hay que pensar cuándo fue tu última comida, cosa que tu cuerpo esté en un estado de necesidad para probar el gel. Eso estaría bueno, como para ver. Bien. Y después, bueno, en general, un gel por hora estaría bien. Depende el peso de la persona, depende si queremos estar más allá de la carrera o simplemente de entrenar. Yo hablo en general de la carrera, ¿no? Cuando uno va a comer a competencias es cuando más consume geles porque está en su gran día y quiere que todo salga bien. Y a veces también las competencias que hacen una maratón son de más duración que un entrenamiento. Entonces uno ya ahí, bueno, cuántos geles me llevo a la carrera, cómo los como, cada cuánto. Y, bueno, el tema, por ejemplo, del agua, ¿no? También hay que consumirles con agua. ¿Estos vacíos ya los geles de ahora por ahí no? No, no, no. Siempre está bueno bajar. Hacer coincidir, por ejemplo, en las maratones con los puestos de hidratación es una buena estrategia. En general se sabe que cada 5 kilómetros hay agua. Esa es una posibilidad, aunque a veces está bueno hacer periodos entre 15 y 20 minutos. A mí me gusta mucho, me ha resultado mucho y lo he visto que resulta muy bien dosificar el gel en cuartos o en tercios, según el peso de la persona, ¿no? Cada 15, 20 minutos. Bien. Un cuarto o un tercio, cada 15, 20 minutos. Para la parte de a pie, a mí y a mucha gente que he visto, le ha resultado muy bueno. No, también mentalmente, porque mentalmente es como que tomas ese sorbo y decís, voy hasta el próximo sorbo de gel. Con esto llego hasta allí. Es re importante estar cómodo en la carrera. Como que siempre tenemos que tratar de propender a... Siempre tener más de una opción. Yo siempre digo, no bases todo en una opción. Tener una segunda alternativa, porque por ahí estás más para lo líquido o estás más para lo sólido. Si estás con poco hambre y sabes que tienes que comer, tienes que comer algo que te guste, que te empiece a abrir el apetito. Es como tener un poco de variables, porque uno tiene que ir escuchando todo el tiempo para propender al confort. Mientras corres, mientras andas en misis, tienes que tratar de estar cómodo, de estar pasándolo bien. Entonces, este tema de no sentir que el estómago estás incómodo, o sea, todo esto es como muy prioritario. Y después, una vez que estás cómodo, sí empiezas a ver qué opciones hay. Entonces, en el gel muchas personas suelen tener intolerancia, y por eso decía de la frecuencia, por ahí intercalarlo. Si tenés intolerancias, ir probando. Alguno que no tengas intolerancias, los sabores influyen mucho. Mucha gente, el sabor de mandarina no lo tolera, o el sabor de vainilla lo tolera mejor, o el chocolate. Bueno, ahí cada uno va probando. Hay algunos que están diseñados sin sabor, que es más como una melaza. Son opciones. Y después, bueno, está el tema de la cafeína. Ahí abrimos una puerta interesante, porque los geles son relativamente nuevos, como dijimos, no están de toda la eternidad. A principios de la década del 2000, ahí se empezaron a ser un poquito más populares, tal vez. Y en los últimos años se incorporó también al mercado el gel con cafeína. ¿Qué pasa con esto? Bueno, hay geles con diferente grado de cafeína. Con poco, mediano o mucho. Generalmente lo dicen en la etiqueta. Lo dicen en la etiqueta. En general, el consejo, en general, es que los geles con cafeína vayan hacia el final de la carrera. Por un tema de prevenir la posible intolerancia que pueda causar. Y por un tema de que hay un agotamiento mayor del sistema nervioso hacia el final. Entonces es como tener un plus cuando más cansado estoy. ¿A qué hay, supongamos, una carrera de larga duración? ¿A qué hablas del final? ¿Ultima hora, última media hora? ¿Qué recomiendas? Por ejemplo, en una maratón, el último seguro, el último gel. Y ahí, bueno, un poco individual, ¿no? Por ahí, el primero no, el segundo con poquita, el tercero con más. Una cosa así. Bien. Y ir probando. ¿Qué puede pasar con la cafeína? Después de la media maratón, te diría más. Claro, en la segunda parte. En la segunda parte. Después del kilómetro 30, llegando al kilómetro 30. ¿Y por qué es esto? ¿Qué puede pasar con el cuerpo o con la cafeína? No, son dos cosas. Por un lado, te decía, si uno ya lo viene probando, ya va a saber su cuerpo en general si tolera o no tolera. Por ejemplo, hay personas que son muy consumidoras de café, con lo cual van a ser menos sensibles al efecto que tenga la cafeína en ellas. Se sabe que para beneficiarse de la cafeína habría que hacer una semana previa con muy poquita cafeína porque uno se desensibiliza. Entonces, por ahí lo que tiene el gel, hay personas que si son de tomar mucho café no les haga una diferencia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, evaluar el tema de lo que creo que alguna vez hablamos de el efecto que tiene la cafeína sobre la hidratación. Que eso sucede más en el reposo. Se sabe que en el ejercicio, en la actividad, no es tan así, pero a algunas personas sí les afecta y les hace perder líquido. Entonces, si es un clima muy caluroso y queremos priorizar la hidratación, también tenemos que tener en cuenta si pasa esto. Si está el riesgo de que la cafeína me haga orinar más o no. Claro, la última que quede para los últimos kilómetros y si hay... Igual, si eso es así, ya sabemos que es así, es por ahí preferible evitarla. Directamente evitarla. Si es un clima muy caluroso. Si vos sabés que a vos te pasa eso, por ahí evitarla. Ahora, si eso no pasa, que en general por ahí no pase, bueno, o sea, por un lado esa razón para dejarlo así al final. Uno podría decir, bueno, pero al final no me quiero deshidratar tampoco. O sea, por eso, si eso pasa, por ahí está bueno evitarla. Ahora, dejarlo para el final porque al final el sistema nervioso está mucho más agotado y se sabe el efecto que tiene la cafeína de estimulante del sistema nervioso. Entonces, es como un plus para ayudarme a llegar. Bien, bastante claro el tema de los geles. Seguramente si hay alguna duda más pueden dejar los comentarios abajo en el video y podemos resolverlas en próximas charlas. Y Claudia, abriste la puerta de la cafeína y hay otro mundo, así que yo ahora ya se me está haciendo un poquito tarde. Voy a dejar esto por ahora. Pero me parece que la próxima charla, si te parece bien, hablamos directamente sobre cafeína a nivel general. El consumo de cafeína, más allá de los geles, cómo afecta el rendimiento de los corredores, de los triatletas, corredores de calle, la aventura. Porque me parece un tema muy interesante. También se habla mucho y quiero que te hagas tu punto de vista. ¿Dale? Bueno, entonces Claudia, gracias por esta charla de hoy. Y nos vemos en la próxima que va a ser en unos días nada más, la semana que viene. ¿Dale? Gracias. Dale.